hoy una entrevista es súper importante el señor productor con que seguimos en este programa vamos sí qué éxito lo de la banda ms grabando con el rock y becky sí juntos el remix de qué maldición la fotografía mi querido piel qué opinas tú de esa cómo se le podría llamar cuapre cua pleno script esto o cómo le llamamos pues la verdad es que bueno a día de hoy con este tipo de música yo la verdad que estuve bueno pude escuchar la la rueda de prensa que hicieron los de la banda ms y sinceramente pues la forma en que están mezclando la música o sea el regional muchos ya artistas están haciendo esto y la canción la verdad se me hace así un poco como para mi estilo se me hace así muy rara pero pues para la gente a lo mejor le gustará pero para sinceramente no sé como que yo siento que como dicen le falta sal a la comida sinceramente no se me hace todavía así muy muy bien sea la mezcla no se me sale pues mi querida citlali la has podido escuchar qué piensas tú de eso yo la tengo on repeat desde anoche a mí cuando salió el remix entre snoop dog y la banda ms me gustó pero ayer que yo escuché esta colaboración yo estaba como por toda mi casa la puse todo volumen a mí me encanta la verdad es de que creo que estamos en un tiempo en el que necesitamos escuchar este tipo de colaboraciones porque hasta se crea como que un nuevo género ese rap con banda es algo que no nos habíamos imaginado que necesitábamos en nuestra vida y al menos yo sí a mí me encantó y creo que es becky g vino y le agregó un toque muy dulce a muy de mujer esa parte que le faltaba esa canción a esas letras tan hermosas no yo 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 quedé encantada y creo que es una de las primeras colaboraciones que vamos a empezar a ver y que vienen muchas más porque snoop dog es un gran un fan de la música este regional mexicana es más don pedro lucrillo lidera este todos los libera en la conferencia de prensa que hablaron de las colaboraciones a snoop dog le encantaba jenny libera ustedes se imaginan un remix entre jenny libera y snoop dog estaría súper espectacular estaría muy bien es no todo que es un artista súper buenísimo este por ejemplo es que a veces es tan impredecible becky g con chiquis esa canción de joel y joel y no pasó nada no pasó mucho con ella pasó 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 como la vida de yolanda sino más pasó no pasó mucho pero bueno vamos a desearle mucho éxito y traemos mucha información y no se muevan querido público del precio de la fama sigan compartiendo y nuestro querido señor productor recibió el comunicado de prensa y él nos trae esta información adelante señor productor vamos sí más o menos le voy a contar un poco de qué se trata de qué se trata el vídeo clip son tres culturas tres estilos diferentes y hasta tres generaciones diferentes hoy es muy bien buen dato esta versión causará un gran impacto porque se va a presentar una historia de amor entre dos niños de diferentes culturas sin importar el color de piel la pareja es sinónimo de amor sincero e incondicional y también hay que resaltar que a lo largo del vídeo clip se muestran imágenes muy lindas también muestran un respeto un respeto por la cultura enviando mensajes de amor y unión entre todos los seres humanos sin importar raza ni religión y también cabe mencionar que la que la versión original de de qué maldición cuenta con más de 60 millones de vistas wow 60 millones de vistas que más señor productor wow es impresionante el éxito que ha tenido esta canción yo la verdad ángel de los santos no sé pero a mí me gustaría escuchar la opinión del público la voz del pueblo a mí a nuestro señor productor le gusta mucho esa canción y él no sabe nada del regional mexicano a mí no me gusta tampoco ni la primera ni la esta ni nada a mí a los que les gusta perfecto pero a mí no me gusta pero hablamos con la banda ms y disfruten esta hermosa entrevista chicos ustedes ahora con becky g en esta mega rola ustedes se podrán ver este colaborar con más duros artistas del urbano un poquito más rap un poquito más porque esa canción es romántica pero qué tal un poquito más duro por supuesto por supuesto que estamos abiertos cristian este para para cualquier y nos sentimos preparados también para para hacer un fin con cualquier alguien del urbano o algo un poquito del del género así como un tipo de stop dog estamos muy contentos por el resultado que nos dio este tema y si quisiéramos hacer muchas colaboraciones muchas colaboraciones también igual que se den tenemos varios artistas del urbano que nos gusta mucho su música y que somos seguidores de ellos snoop dog es un rapero que le gusta un poquito puede decir correcto porque ustedes creen que en la comunidad latina se ve tan mal este el uso de aunque en eeuu y en muchas partes de del mundo ya es legal pues yo creo que es la normalidad no es lo la la normalización por así decirlo creo que las cosas se van normalizando y como se normaliza le quitas ese estigma de que si es correcto incorrecto no entonces creo que para nosotros aún sigue siendo incorrecto porque vemos en el caso particular no vemos muchos casos de personas con adicciones con personas que viven ese infierno de la adicción a una droga y pues a mí en lo particular pues es algo que lo con lo que no estoy de acuerdo no aunque en otros países se han normalizado entonces creo que que al final de cuentas tenemos que pensar que en esta vida no porque se haga normal o no porque se haga legal sea correcto no es mi manera de pensar y pues desafortunadamente muchos países ya se hizo normal para preguntarles sobre alguna colaboración que les gustaría hacer en otro género que no sea urbano ni rap un montón nos encantaría hacer colaboraciones con artistas mexicanos como don vicente fernández sería un sueño para cualquier artista colaborar con ese señor que admiramos tanto y que queremos tanto creo que alejandro fernández el luis miguel hay muchísimos artistas que nos encantaría hacer colaboración lógicamente que no la estamos buscando no o sea más bien no estamos no estamos queriendo forzar nada sino que si algún día se dan nosotros lo haríamos con todo el placer pero esperemos que se den con la familia fernández ha habido plática mi compañero ala ha tenido el contacto con con alejandro en en algunas ocasiones este y creo que a él no le hace el feo anda ms entonces nada más estamos esperando que las cosas se den como te digo así como fue con snoop dog es un vídeo donde le gusta la música de banda ms pero pasaron cuatro años para que se pudiera una colaboración entonces la puerta está abierta ya veremos qué viene oigan felicidades por el temazo que tienen en puerta quiero que me cuenten un poquito más del tema que vamos a esta colaboración con el stop dog con becky y además les quiero preguntar sobre un tema que le llevan a pumas una banda le llevan pumas y canta la de mi razón de ser antes de la semifinal de vuelta y bueno para el para el equipo fue una gran motivación y ahora que viene la final quiero que nos cuenten un poquito de qué significa para ustedes esta motivación que es su música fíjate que este fue algo que nos sorprendió mucha gente no estuvo compartiendo vídeos de los pumas donde salen camerino donde salen a la cancha que les ponen la canción del color de tus ojos y ellos se motivan mucho porque le gusta mucho ese tema al igual que ese tema le gustan mucho más no de banda ms pero que es como un liciente para ellos el entrenador que es argentino les pone música de banda ms que y buenos varios jugadores que no son mexicanos aceptaron el tema y les da ellos dicen que es su su cábala y y bueno pues este creo que ese tema los los motiva mucho y a nosotros nos nos encanta que estén poniendo la canción y el saber que tenemos fans de todos lados no jugadores de fútbol de basquetbol de béisbol eso nos emociona guau chicos la verdad que qué interesante todo lo que hablaron estos muchachos la verdad la banda ms es una de las mejores bandas más pegadas ahorita en el regional mexicano yo he ido a sus conciertos el último concierto que fui de ellos fue a las vegas chicos y la verdad que te acuerdas ángel tú te acuerdas que tú y yo tenemos una experiencia de la banda ms que nos encontramos en la puerta en donde yo y ángel yolanda llegaba allí bien diva bien de ella y entrando con su anillo de 50 mil dólares me pasó por delante yo le dije hola ángel y me miró de los pies a la cabeza en este tiempo yo ya que no teníamos esta amistad de ahora yo siempre me acuerdo que fue en él y no fue al frente del state por center en el microsoft no me acuerdo bien discúlpame no no me acuerdo de esa época pero en las vegas ellos mantuvieron al público de pie ellos bailan en el escenario tienen son unas personas de show pero imagínate mi querido pierre imagínate un una canción alejandro fernández luis miguel y la banda ms yo pago por ver eso eso sería algo grandioso pero te tengo una noticia por lo que tengo entendido como les dije ayer hay una emisora de radio que está trabajando en españa con el regional mexicano y se ve que ahora como el artista también visual entró a trabajar dentro de esta de esta emisora también porque están ampliando todo parece ser que van a ser va a ver van a ser el día de la banda en españa o guau grupos van a ir a tocar allá en la monumental de españa y eso sería yo voy a descubrir ese evento no si es la línea ticket de canta españa oye pero no 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 este no queda descartado ya con papachente pues no papachente ya como que si lo van a hacer chicos háganlo ya porque nuestro papachentito ya está bastante malito y todo y ojalá y imagínate la banda ms y de sante fernández es más papachente por tu maldito amor a la versión con la banda ms eso sí se vea bueno o o acá entre nos no sé si ustedes saben que yo canto esa canción que me han dado ganas de gritar salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu chico eso sería un hit total porque en sí ya la ms tiene canciones románticas que le llegan a uno y papachente también imagínate esa mezcla no vamos a terminar todo lo que necesitamos